Amor mío, quiero que sepas, quiero que sepas que me podrán robar tus besos, me podrán robar tu amor, me podrán robar tu cuerpo, pero nunca la ilusión. Esa ilusión es mi amiga porque me ayuda a vivir, te quiero más que mi vida, por vos, me quiero morir. Te pido que me perdones, pero ya no aguanto más, te estoy matando tus ojos, dame una oportunidad. Sé que tenés compromiso, aunque me cueste entender, yo también tengo lo mío, pero ¿qué vamos a hacer? Al menos mi amor te da, que te acaricie la piel, quisiera darte mil besos en tu boquita de miel. Cuando pasas por mirar, y te veo sonreír, qué sensación más hermosa, por vos me quiero morir. Porque sabés que te quiero, te haces la vida imposible, te hacen cosas increíbles, hasta te burlarás, te gusta hacerte sufrir la pasión a lo que trinco. Pensar que me prometiste, ese día me... En mí no te siento que ya te enteraste, que me gustas mucho y que te quiero bien. Y sin darte cuenta me haces tanto daño, mirarte a los ojos me causas placer. Tú de mil amores y mil decenas, con los sentimientos no hay que jugar. Por eso confío en esa promesa, cuando un día los besos de sus perrobas. Me gusta hacerme sufrir, si te hablo o no me hagas, si te llamo o no escuchas, si me acerco de alejas, lo que te pido no me das. Y sin darte cuenta me haces que te acaricien mi amor. Te gusta hacerme sufrir, si te hablo o no me hagas, si te llamo o no escuchas, si me acerco de alejas, lo que te pido no me das. Y sin darte cuenta me haces que te acaricien mi amor. ¡Bala, bala, bala! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Buenas tardes, señores compromisianos! ¿Cómo están? ¿Cómo están la gente del campo? La gente del corriente. ¡Buenos señores sangriereños! ¡Manda, vecinos, mil señores! ¡Buenos señores, queridas! ¡A feina de los grandes espectáculos! ¡Santo, conocida, conocida, conocida! ¡Manda, mía! ¡Santos, amigas, tantos, amigos! ¡De alegría, rey, con trono! ¡Vamos! ¡A por mí, no me das! ¡Buenos señores! ¡Buenos índios! ¡Los voces también! ¡Los voces de Parque! 원 ¡Samba, Samba, Samba! ¡Samba, Samba, Samba! ¡Buenos años! ¡Samba, Samba! ¡Samba, Samba! ¡Samba, Samba! ¡Aguante, señor Nicolás! ¡Venga, ahí está! ¡Venga, preciosa! ¡Mi tierna muñeca! ¡Amor sin papeles! ¡Amor sin papeles! ¡Amor sin papeles! ¡Vamos a cantar! ¡Hay pedido! ¡Vamos a cantar amor sin papeles! Amor mío, sabés que no nos fuimos al registro civil, no nos fuimos a la iglesia no nos filmamos papeles, no nos filmamos nada pero no importa, porque nuestro amor es puro, amor sin papeles así es el nuestro pero es tan profundo, no hay otro igual hay tanta ternura, hay tanto cariño de amor como niños no sabemos llorar ¡Amor sin papeles! ¡Así es el nuestro! Gracias, amor ¡Amor sin papeles! ¡Amor sin papeles! ¡Y tus dulces besos! ¡Y tus dulces besos! ¡Sos sobre la linda! ¡Te impade mi cuerpo! ¡Apenas si puedo! ¡Sendir tus cariños! ¡Amor sin papeles! ¡Mi traje este blanco! ¡Pero sin embargo! ¡Mi vida cambiaste! ¡Amor que en las noches! ¡Mi piel te reclama! ¡Y en las madrugadas! ¡Y en las madrugadas! ¡No lejos de amarte! ¡Te miro al espejo! ¡Ahí me doy cuenta que pasan los haces y nunca o no! ¡Te cambió la vida desde que te fuiste! ¡Y sigo soñando! ¡Y aún me creyendo! ¡Cuando en las mañanas me he ido al espejo! ¡Buscando respuestas! ¡Una explicación! ¡Observo en mi rostro! ¡A cada reflejo! ¡De más de mi soño! ¡Que dejo tu adiós! ¡Me cambió la vida desde que te fuiste! ¡Sobran los espacios! ¡En mi habitación! ¡A solo una casa silenciosa y triste! ¡Me acompaña el ento que dejo tu voz! ¡Debo conformarme con verte de lejos! ¡Aprender de nuevo a vivir sin ti! ¡A pesar de todo solo te deseo! ¡Que encuentres la dicha para ser feliz! ¡Aunque no me creas! ¡Te deseo suerte! ¡Y si te propones vas a ser feliz! ¡Con otros amores! ¡Con otro cariño! ¡Cantos amores! 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 ¡Vamos directa! ¡Vamos directa! ¡Vamos directa! ¡Vamos directa! ¡Vamos directa! ¡Vamos directa! ¡Arriba los calizones! ¡Un poquito con los ríos, por favor! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Impresionante, impresionante, impresionante! ¡Salo! ¡Es cosa que ya estamos viviendo! ¡A ver, movimita de pílito! ¡Salo! ¡ meditation! ¡Vamos a ver, movimitando! ¡Misac Mis Caminos! ¡Mantos amigas, mantes amiguitos! Mi reina hermosa, princesa mía Sé, sé que te cuesta quererme mi corazón Pero no importa mi cielo, déjame nomás mi vida Con mi angustia y con mis penas Y hace rato me doy cuenta que soy poco para ti Quizás porque soy humilde, no me merezco tus besos Me quedaré con tu imagen, con mirarte, soíste ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? A ver, comence ¿Por qué no quisiste casarte conmigo? ¿Por qué deseaste lo que te ofrecí? Me ilusione tanto cuando te tenía Conmigo llorando porque te perdí Tus ojitos lindos, hermosa sonrisa Tu cuerpo, tus manos, tus besos te mía Marcaron a fuego a mi pobre alma Tan solo contigo cuando siempre así A ver, comence Esta es una plena de toda mi vida A llevar conmigo Porque aún te quiero Desde que nunca pude guardarte recto Solo me consuelo Cuando por las noches Te tengo en mis sueños Me siento muy triste Al saber que alguien Te robó tu amor Dame un besito, mi vida Y no le pido más nada Porque veo que unidad Quiero tener algo muy bien Pero la vida también muchas veces Te sorprende El amor siempre se aprende ¿Para la alma? ¿O por el tiempo? ¿Para la alma? Tu cuerpito me rodece Dame un besito de amor Abrazame un besito de amor Abrazame un besito de amor Quiero sentir tu calor Hace mucho que te sube el amor Y me hace falta tu amor Porque bailaste conmigo Eres toda mi pasora Te quiero, te extraño, te sueño, te pides Y vivo de salvo tu nombre de amor Será porque no me quise como ahora Y siempre doy cuenta que soy para amor ¡Vamos! 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 Durante todo ese tiempo que aún tuvimos ese escondido Los nuestros votos han prohibido y han estado muy peligrosos Pero así lo traen los mozos, estudiando Porque pasamos Ahora los dos estamos ¡Vamos! 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 Estas sean mis sueños Amor de mi vida Aunque ha sido nuestro Sea amor prohibido Yo te iré agotando Cariñito mío Dices que algún día Te tendré conmigo Te tendré conmigo A mí no me importan de los comentarios Que hable la gente Y díganme más Si más pasa el tiempo Y aún no me aprendas Porque cada día yo te quiero más Hoy quiero gritar mi felicidad Que el amor prohibido Llegó a su ciudad Y que somos libres Cuando es Colombia Que busca un árbol Que no me grita ¡Vamos! 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 ¡Vamos, todos están! A los que están jugando en este escenario pueden acompañar con las palmas. Esta es una fiesta, chicos, ¡vamos, vámonos! ¡Abrirlo, abrirlo, abrirlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es, chicas! ¡Eso es, chicas! ¡Qué hermosa mujer y el contacto se ha enamorado! ¡Ven acá! ¡O la gente se está en Uruguay bajando! ¡Ven acá! ¡Atención de arena! ¡Ven acá! 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 ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Me contaron tus amigas que soy tu hombre ideal Y no me puede explicar por qué no quieres ser mía Te sueño todos los días, mil veces te supliqué Hasta hoy no sé por qué, incluso sabes, a mí ¡Nunca quisiste ser mía! ¡Vamos a cantar! ¡Porque pierden los corazones enamorados! No entiendo cuál es tu idea No entiendo qué pretendes Me doy cuenta que te gusta Cuando me ves padecer Nunca quisiste ser mía Pero tendré que esperar Porque los sueños no mueren Cuando hay por qué soñar Nunca quisiste ser mía Y todos los días preguntás por mí Por tus amigas me entero Y yo fui el primero que te convencí ¿Qué cosas tiene la vida con sus caprichos? Será que solo contigo se porta así No entiendo por qué te puso en mi camino Solo es el que mi cariño está de aquí Quizás te habrás olvidado En el que tuviste Cuando dijiste mi cuerpo Le voy a dar No pierdo las esperanzas De que algún día Este sueño de mi vida Sea verdad La, 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 la Me quiero guardar con preso Eres mi vida Que abrazo Eres tu boca Si yo te mánteme El otro Me quiero guardar con preso Que te dialoza Soy mejor El mundo, si tú me quieres, será distinto para ti. Mi amor, ¿qué tal? ¿Qué tal cómo estás? Tanto sufrí, mucho lloré, no te juzgué ayer. Hoy me enteré, no sé por quién estabas aquí. Te vine a ver cómo te vas, soy para ti. Aunque sea desde lejos, mi amor dirá de un besito. Tu mirada y tu puertito me hacen soñar con vos. No habrá más feliz que yo. Si el sueño se cumpliera, no iría mi vida entera. Sólo por estar con vos. VIVA ¡Fuera! Amigos, la invita a generar San Martín Salvo, la gente de Machagall, ¡eso! ¡Salvamos a los palestinos presentes! ¡Dónde están los con ustedes esta tarde! ¡Hoyos anteleños! ¡Gracias! ¡Los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo, los amo! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡Atención, Chaco! ¡Que estamos con ustedes esta tarde en un mismo existencia! ¡Atención, Chaco! ¡Conciente! ¡En San Jorge, regresado! ¡Inconciente, capitán! ¡Dios, rebuenirme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios nos bendiga a todos! ¡Los quiero con todo mi corazón! ¡Vamos a votar en lainderación del foro pronto! ¡Generosa Martín, Chaco! ¡14, abrazos! ¡Vamos a cavitar este lo mismo! ¡Resistencia, lo mismo! ¡Nos vamos! ¡Un poquito más! ¡Puede ser! ¡Uno, abrazo! ¡Uno, abrazo! ¡Uno, abrazo! ¡Uno, abrazo! ¡Uno, abrazo! Gracias por el amor, por el marido, por el afecto, muchas gracias, a ver, ¿cómo dices? Me hiciste lo que hiciste, que después te cuente, me cuente, me cuente, me cuente, me hiciste cosas de boca, me han hecho en la vida, pero fui feliz Si me entregué totalmente, es porque te quiero, te espero mi amor, me enseñan que tantas cosas, que al final me vuelven, no hay como más Me llevo en mi pensamiento, otra verdad, me cura de todo, me he querido, te alejaste, vivo muy triste, me falta todo A veces salgo por alguien, como queriendo pasar el tiempo, pero así no, no puedo, no siento, no quiero, te tanto, no hay Chao, 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 cha marcharme te volví a llamar, para que supieras en mi corazón, por más que me vayas siempre vas a estar, como lo más lindo que me sucedió, solamente quise antes de viajar, como despedir escuchar tu voz, y casi llorando pude comprobar, que también te duele truncar nuestro amor por favor mi vida, deja de irme a ver, si ya no me quieres este corazón hoy a nuestros sueños me llevo al final, a Dios para siempre que seas feliz ¡Gracias!